Venimos a la villa de Atlixco Oh yeah Este es el último día de la villa de Atlixco Mañana hay clases Y este Bueno, les recordé pero Fue el día de los reyes Déjenme en los comentarios que nos trajeron Oh yeah Ya nos estamos presenciando la presencia Del Tomás Siempre va Tomás Simpático en verdad Es el Tomás Es el Tomás Es el Tomás Descubrantebound dif combination Ero Es el Tomás Es el Tomás El Tomás No me lo van a creer Lo mejor de esta villa fue Y lo mejor de todo es que me encontré dos hotways así bien No, ni siquiera conozco Me gustan mucho los hotways, las colecciono Pero no conozco bien Acabo de encontrar unos hotways Oh yeah Para nada los puse ahí, para nada No los puse ahí para nada Brookilya, nos estamos acá en Atlixco Y nos encontramos con un hermoso perrito navideño En la villa, obviamente Se llama Jack, síganlo en sus redes Ahí se las dejo, o acá o acá Donde sea, pero ahí están sus redes Saluda Jack Jack puede hablar porque no lo sabía Saluda Sácate, tú no me mandas Muy buena palabra ya Hablar es de sabio Ay, está muy bonito Ay, tiene barba Muy cool Voy a dar una galleta Jack Gracias niño que no te conozco ¡Gracias! Bueno brúquilenos, ya les mostré el reloj y todo, es aquí el video, espero que les haya gustado, recuerden darle like, si no les gustó pues no es obligatorio sinceramente, pero también suscríbanse, si no, si quieren pues no es obligatorio, solo véanme Este, pues, quiero llegar a los 1500 seguidores en todo este año de 2024, por favor, voy a tratar de subir más contenido, sé que a veces me tardo mucho a subir contenido, es que edito mucho, hago un famoso, no, no tanto así, pero en estos momentos quiero llegar a 600, pero a fin de año 1500, gracias brúquilenos